¿Qué tal colegas seguidores de mi canal? En este video el tema va a ser los principios, lo básico de cómo funciona una placa main de lavadora Samsung me parece que esta es de una lavadora 4.8, ya había empezado yo a sacarle partes a esta, pero aún así tiene lo que ocupo para explicarles, aquí como verán el IPM no lo tiene, preferí que estuviera algo así para poderles explicar algunas cosillas vamos a hablar de lo básico, cómo se alimenta esto que ocasiona problemas en algunas placas main de este tipo, recuerden que el conocimiento aplica a bastantes modelos diferentes por eso les digo, si les interesa quédense hasta ver el final del video porque las cosas se van a poner buenas yo no no digo que voy a hablar de algo que alguien a lo mejor ya ha hablado yo no sé, no todos los canales miro, yo en realidad miro canales ocasionalmente me sale de gente que repara esto verdad, pero yo miro de otros temas verdad, de electrónica no como de Arduino y esas cosas no estoy muy metido yo en eso la verdad, lo entiendo nomás lo básico pero no soy muy dado a eso verdad, a ese tipo de electrónica robótica no me no me meto mucho verdad cuando estaba más chavo si me gustaba hoy en día verdad, incluso estudié bastante cómo funcionan las luces de DJ porque yo en un tiempo fui DJ pero bueno vamos a comenzar porque me da el tiempo a premia verdad y quiero que que en este video verdad les quede algo les quede algo de de cómo se dice vamos a quitarle esto aquí y que no estorbe creo que les queda algo sustancioso verdad algo de algo que les ayude vamos a comenzar por hablar por hablar que verdad aquí en la entrada esta es la entrada la principal el común verdad en este sistema le le tendríamos que llamar a el 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 life verdad perdón ese es el ese es más bien el el neutro verdad el neutral en inglés neutral y live verdad no sé en español verdad si a ver si 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 no se confunden mucho no creo que tenga mucho que ver verdad pero ese sería el 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 neutral y el live sería en este aquí en esto estaríamos viendo que aquí verdad nada más es la conexión que a través ya del del cableado usa algo como esto algo similar a esto verdad esto le llamamos en en samsung se le llama eh reactor en otros puede llamarse de otra manera verdad y esas bobinas más es una bobina simple de un solo devanado verdad una bobina no es transformador como vieron nomás son dos cables una entrada y una salida nada más verdad de un solo polo estamos hablando que es más que un filtro es el reactor sirve para estabilizar la corriente verdad tanto que lo que entra no sea no sea de un de un jalón como para que también lo que jale verdad no afecte tanto a las a los demás aparatos en el hogar y que también es o sea es para estabilizar más que nada porque este tipo de aparatos verdad cuando tienen un arranque puede ser que consuman un poco más de lo que cuando ya están estables entonces nada más es principalmente eso verdad recuerden que las bobinas son para una bobina algo así como esto verdad cuando son dobles pues es para eliminar un poco el ruido también pero también sirve para eso para detener el los las curvas verdad pronunciadas en la corriente nada más eso rápidamente les quiero explicar verdad que este este tipo de tabletas maneja lo que serían como dos fuentes verdad dos dos rectificaciones de corriente separadas en cierto modo verdad hay algunas que van a ver cuando ven un rectificador pequeño aquí abajo déjenme ver si tengo una rápida miren no tengo a la mano ahorita una verdad de esas no son muy comunes si Samsung utiliza pero recuerden que por ejemplo en estas estamos viendo verdad este tipo de las frontales estamos viendo que aquí está su rectificador para lo que es esta y lo que es el inversor trae su otro rectificador verdad el grande que es como este verdad es como este que está aquí en los inversores que traen un inversor aparte lo van a ver este acostado normalmente verdad y va a disipar el calor el mismo que disipa el del IPN o SPN recuerden que se le puede llamar de una manera o de otra entonces en este básicamente el rectificador rectifica para para el doblador de voltaje que se da el DC link así se le llama esa línea DC como línea de corriente directa para alimentar porque como es doblada una sencilla va a dar algo así como 150 voltios aquí en Estados Unidos y una doble da como 310 para alimentar aquí lo que son la parte la salida de los transistores la entrada verdad y el control y todo eso va a estar alimentado con un voltaje de 5 y uno de 15 más adelante vamos a hablar de esto verdad esto va a ser casi lo último porque ya he hablado en algunos videos de lo que es el IPN verdad de los refris eso es algo similar no es idéntico verdad porque recuerden que estos dan en reversa y los de los refris giran en un solo sentido por eso son un poco más simples verdad pero el principio es el mismo entonces estamos hablando que tienen este rectificador verdad que es en simpleza va a alimentar su positivo su negativo a cada uno de estos verdad y pues recuerden el neutral va en el centro verdad por eso dobla el voltaje pero cuando trae un cuadrito verdad un rectificador de bridge un puente rectificador va a alimentar directamente a este y solamente tiene antes de eso este este termistor verdad es un termistor que que sirve como una como una protección hay en otros sistemas que el termistor es otra cosa verdad hay en algunos sistemas que el termistor es solo para el arranque por ejemplo en los inversores de refrigerador en algunos van a ver un termistor en la entrada cerca del relay verdad que es nada más para el arranque eso es algo interesante que les voy a explicar después pero ahorita quiero que entiendan que en estos esto es algo que tenemos que enfocarnos rápido a ver si a ver si soy claro voy a tratar de ser específico y claro en esto vamos a ver continuidad que en la entrada del 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 como les digo viene miren aquí esto es lo que alimenta el capacitor ese que va que va a alimentar el del cual se va a abastecer el switchador verdad el 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 SMPS verdad aquí la fuente SMPS verdad aquí va a ser el PWM va a estar generado por este y también el switcheo son las estas las dos cosas verdad aquí adentro tiene el MOSFET y este es el que genera la frecuencia basada en el capacitor que normalmente es de 22 microfaradios aproximadamente verdad ese es bien importante que que esté bien correcto su valor y todo porque se genera una frecuencia verdad ojo con eso y aquí vamos a ver verdad que en el positivo el positivo es aquí el lado izquierdo y acá así lo estoy agarrando al revés verdad aquí lo están viendo lo estoy tocando al revés pero así sería la polaridad correcta entonces de aquí va al negativo verdad al al surtidor del 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 switchador y vemos verdad que aquí si vemos aquí el positivo viene a a este al al cátodo del 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 diodo verdad hacia el negativo aquí vemos así está correcto lo estoy tocando correctamente el diodo aquí verdad vemos ahí en el multímetro ahí marca algo pero trae otro aquí verdad entonces estamos viendo que a través de esos dos diodos están en serie están en serie estos diodos esto no es un puente verdad esos cuatro diodos que ven aquí enseguidita que los miran por aquí verdad aquí ven dos aquí de un lado dos del otro no se confundan no es un puente verdad están en serie y por el otro lado vamos a ver que este viene verdad o sea aquí está surtiendo el positivo de la fuente verdad aquí nos llega un extremo que viene siendo esto aquí van a ver continuidad se fijan o sea estamos viendo que de aquí de la entrada una vena viene por aquí a dar al termistor mientras que la otra fíjense ojo en esto miren una viene un polo de esta la van a ver que viene o sea aquí tenemos la conexión para este verdad los dos aquí si nos da uno aquí y el otro acá verdad para este rectificador para este puente pero para el positivo no lo vamos a no vamos a ver aquí a un diodo ni nada sino que va a venir de este puente de este puente va a abastecer el positivo al capacitor verdad ojo con eso eh miren aquí viene aquí el positivo aquí abastece entonces vemos que agarra el positivo de los dos de este tanto de este tanto de este rectificador como de estos dos que están en serie ahí es donde se duplica el voltaje pero el negativo ojo con eso miren miren de donde agarra el negativo este verdad de aquí del diodo si me entienden aquí está directamente el diodo o sea que no hay no hay diodos que rectifiquen en la onda negativa más que más que el rectificador grande entonces vemos que del grande agarra negativo y positivo pero también aparte estos otros dos diodos le alimentan el positivo a ese capacitor que viene siendo este el cual va a switchar aquí le va a dar la alimentación negativa al switchador y el positivo pues viene directamente al transformador verdad de esa manera aquí encontramos los dos de estos polos del 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 primario verdad vemos aquí el primario del aquí rápido podemos darnos cuenta que este es uno y acá viene siendo ese sería el otro aquí es el embobinado primario del transformador de aquí es donde se abastece y de aquí pues ya encontraríamos verdad este corriente entonces estamos viendo que aquí es bien probable que encuentren 300 voltios en la mayoría de estos hay unos en los que no hay unos en los que es 120 150 perdón y eso es un tema verdad interesante vamos a verlo más delantito verdad pero aquí podemos ver arriba verdad a través del fusible y todo como se alimenta verdad la aquí hay un diodo verdad que que viene como protección al 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 perdón al diodo al puente rectificador y recuerden algo que quiero que quede claro este 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 relay este relevador verdad es este habilita ojo con esto cuando yo digo habilita la corriente no me estoy refiriendo a lo que la activa verdad o sea en un relay algo puede habilitar la corriente en la en el switch pero va a haber otra cosa que lo va a activar verdad la activación viene normalmente del 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 microprocesador o cpu o o a ya lo habíamos nombrado en otro en otra manera verdad se acuerdan como les dije tiene otro nombre en en el en el en appliances verdad normalmente va a tener otro nombre no siempre se le no siempre se le llama cpu le pueden llamar también micom verdad entonces nada más lo que quiero que entiendan es que ese ese este relay lo que habilita es el heater el el calentón verdad habilita otro otro relay este le va a mandar corriente al otro relay para que cuando la para que cuando la computadora le indique a ese relay enciéndete pueda mandarle corriente al al calentón verdad la resistencia de calor esa que calienta el agua adentro de la tina entonces habilita eso y a la vez también habilita las bombas perdón las válvulas del agua los selenoides del agua las que abren el agua ojo estoy diciendo les les manda voltaje las habilita para que cuando el relay para que cuando las perdonen los los triax o eso verdad le den la orden de la computadora también se abra esto los habilita entonces si este se daña no va aunque la computadora le ordene a los relays que abran el agua que echen agua no va no va a haber agua si este se daña no va a haber agua y no se va a calentar el heater ni tampoco el clutch de la de la lavadora va a trabajar este habilita el clutch ojo no lo activa le habilita la corriente nada más quiero que quede claro eso para que cuando se topen con una falla en este tipo de lavadora se entiendan de donde viene verdad como les digo ese es el principio esto se va a poner bueno yo les voy a seguir explicando como funciona porque por algo tengo años yo trabajando en samsung verdad en la mayoría trabajo en otras marcas pero en samsung me he especializado verdad entonces entiendo bastante como trabaja perdón como trabajan porque he trabajado mucho en eso algo que les quiero mencionar rápido bien importante porque en algunas placas van a encontrar alguna falla que va relacionada con el encendido estas este tipo de sistema trae un traen unos unos integrados aquí verdad son estos ojos son 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 a ellos ellos estos en su en su en la parte que viene siendo el es como como el déjenme les explico es un es un octocoplador verdad pero estos octocopladores se les llama watchdog verdad perritos perritos vigilantes porque ellos detectan si hay un consumo excesivo como verán verdad están conectados aquí como a unos como a unos capacitores y unas resistencias aquí abajo y estas van van conectadas verdad a la van detectando verdad el consumo de corriente y eso verdad desde que lo que es el 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 ipm y eso y estos si estos detectan algo a diferencia de lo que haga la aunque aunque el micom le esté indicando al sistema que esté encendido si alguno de estos dos en este en este sistema trae dos hay unos que nada más traen uno hay sistemas más simples que solamente traen uno pero no descarto yo de que algunos traigan tres no recuerdo no me ha tocado mucho verdad batallar con ellos pero estos van conectado verdad el extremo del del de un tienen un extremo donde van a detectar la corriente y el otro el otro extremo que viene siendo en el lado del LED van conectados como a como a un ground verdad y en el otro van a detectar alguna falla pero en el en el lado que es como el como el fototransistor va conectado verdad al relay a través de unos de unos transistores verdad que normalmente se los van a encontrar por aquí verdad en este en este en este pedazo a ver déjenme los déjenme ver si los encuentro miren casi estoy seguro que en este sistema es aquí verdad pero son dos o tres transistores que van aquí aquí se miran verdad aquí se mira una conexión que los lleva a estos entonces esos son los que el el MECOM le ordena al relay que se prenda verdad con la orden de power on pero estos pero estos dos perritos vigilantes pueden cancelar esa orden trucha con eso por eso hay algunas tabletas que se apagan después de unos segundos de 10 15 hasta un minuto dependiendo de que sea la falla de algún consumo excesivo verdad que haya por ejemplo un TRIAC un SSR un o un este relay de estado sólido verdad que esté consumiendo eso se llaman SSR verdad Solid State Relay que estén consumiendo de más ellos lo van a detectar y le van a mandar la orden al relay que se apague verdad o sea si hay demasiado consumo en el en el en el en el en el sistema verdad en algo que esté consumiendo de más a veces se va a quemar el fusible verdad a veces uno trae un fusible que es aquí es un chaparrito no lo alcanza a ver uno negrito hay un tria por aquí y hay un hay un un fusible a un lado del verdad un fusible que es de este tipo el fusible que a veces protege eso es como este que se mira aquí verdad estos verdad que pareciera un diodo pero como más más grande verdad más alto esos a veces traen uno por acá verdad ahorita no lo alcanzo a distinguir pero es la protección verdad cuando se daña ese pues va te va a dejar de activar eso mismo también eso es a lo que a lo que quería ver a explicarles que este es son son este monitores del del consumo entonces en conexión con esos transistores van a indicarle al relay que se apague verdad van a apagar el sistema y y esa orden verdad es les digo cancela cancela la orden del micom verdad más en otro video les voy a explicar un poco otros temas como por ejemplo verdad que que se le puede probar al al mensensor verdad como funciona las sus conexiones verdad como es como es su encendido verdad quien le gobierna quien lo hace que encienda ese es otro tema verdad es no va controlado por eso mismo las válvulas y eso y el clutch las controla un sistema pero los 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 sensores el sensor de temperatura y el y el del movimiento lo gobierna otro sistema todo eso yo ya lo ya lo 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 conozco verdad y les puedo explicar por ejemplo los voltajes y todo eso ya ahorita nada más para terminar pues les quiero comentar verdad que los los transistores normalmente se van a topar verdad que los dos transistores que van a gobernar ese sistema del watchdog verdad van a ser son dos transistores uno pnp y uno npn va conectado a ground y a y a los 5 voltios verdad el otro background y a 12 voltios entonces ahí estamos viendo como como gobierna como monitorea esos dos voltajes verdad con eso verdad me despido muchachos espero que les sirva verdad como les digo pues quité esto ya no lo puse para atrás porque les quiero explicar algunas otras cosas y más adelante vienen otros videos referentes verdad esto para que las conozcan hay un poco de estigma en estas placas que no son muy fáciles de arreglar pero los que somos aferrados les encontramos vamos a hablar para que sirven todos estos que es esto que es aquí algo que ya les había mencionado como quien le manda power al MEMS y como lo retorna las órdenes de reset las de stem by y todo eso más delante verdad no se desconecten si no se han suscrito suscríbanse y denle like si les gusta lo que están mirando en el canal que dios los bendiga nos vemos en el siguiente video no va a ser no va a tardar mucho verdad yo creo que pronto viene el siguiente nos vemos